Sin anuncios de realeza, sin la pompa original Solo un grupo de creyentes que le adoran sin cesar Ha nacido humildemente entre un calito pajar El Mesías amoroso para el mundo así salvar No le veo prendas finas que de adorno sirvan ya Ni tampoco una corona, solo al brillo y en su paz Pero claro él ha venido a enseñarnos humildad Que olvidemos lo que muere, pero no lo primordial El misterio del pesebre quizás no pueda entenderlo Pero sí puedo entender la enseñanza del misterio Y este Dios lo escatimó a su Hijo y por mí Lo entregó a la cruz, por mí murió Siendo el rey, dueño y señor del universo El dejar aquel pesebre le llegó la adolescencia Luego de pasada vista vino un momento crucial Se enfrentaba aquel camino que le dirigió a la cruz Que al pasar por este muchos le ofendían sin piedad Pero nunca arrepintió ser realizó su ideal El Mesías moribundo nos amaba más y más Y entre llantos y sollozos se podía discernir La esperanza de los hombres Porque en Cristo no hubo fin El misterio del pesebre quizás no pueda entenderlo Pero sí puedo entender la enseñanza del misterio Y este Dios lo escatimó a su Hijo y por mí Lo entregó a la cruz, por mí murió Siendo el rey, dueño y señor del universo El misterio del pesebre quizás no pueda entenderlo Pero sí puedo entender la enseñanza del misterio Y es que Dios lo escatimó a su Hijo y por mí Lo entregó a la cruz, por mí murió Siendo el rey, dueño y señor del universo Y dame tu amor Siendo el rey, dueño y señor del universo Siendo el rey, dueño y señor del universo